Hace cuatro días empezaban las rebajas. Este año se han adelantado. El propósito, que los comercios recuperen en la medida que les sea posible su situación económica. Por ello, las ofertas y promociones de este periodo de rebajas de verano son verdaderamente gangas. Ejemplo de ello es el Corte Inglés, que ha aplicado a absolutamente todos los artículos un descuento. Todos los productos que tenemos de venta en el Corte Inglés, además este año arrancamos con unas rebajas bastante potentes, con un 50% ya y muchísimos productos. Un comercio en el que no solo se puede encontrar todo tipo de productos, sino que además cuentan con un equipo de profesionales que se aseguran de que el elegido por el cliente sea el correcto. Lo que recomendamos siempre antes de decidirse por un producto y sobre todo en rebajas es al final comparar precio. La suerte que tenemos en el Corte Inglés es que hay muchísimo surtido y una vez que ya lo tenemos claro, efectuar la compra y la garantía que siempre da el Corte Inglés es que si no queda satisfecho le devolvemos el dinero. Una popular frase que sin duda lleva a despreocuparse a la hora de comprar y a disfrutar del proceso.